Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock.tk Hoy os traigo el mazo de Claudio Acastro que me envía un mazo Azorius de Planeswalkers pero no es un mazo Azorius de Planeswalkers de control, aburrido y pesado, no, no, no es un mazo de Planeswalkers con combos incorporados, con visitación divina que sé que le encanta a la gente esta carta y ya digo, y con Sahil y otra carta que no suele jugarse mucho, ¿no? Entonces os voy a comentar primero los Planeswalkers que lleva el mazo, ¿de acuerdo? Ya hemos comentado uno, de hecho, Sahili siempre que lanzas un hechizo que no sea criatura pones una criatura 1-1, artefacto, incolora Luego llevamos también 4 copias de Teferi, sé que Teferi no... Hay mucha gente que no es fan de Teferi por lo pesado que es, pero jugadlo vosotros ya veréis como os empieza a molar lo que es Teferi, ¿no? Es una carta muy buena, de las mejores cartas de estándar, de las mejores cartas de los últimos años sinceramente, para que vamos a engañarnos y un mazo que lleve azul y blanco, pues tiene que llevar Teferi porque si no va a estar por debajo de los otros 4 copias de Narset, pura ventaja de cartas, pura manipulación es bueno contra Agro porque te buscan las respuestas es bueno contra Control porque le impide robar más de una carta por turno así que Narset obligada también, 4 copias de ella nuestro otro Planeswalker de coste 3 así que ya veis que el mazo tiene mucho peso en los Planeswalkers de coste 3 ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a los Planeswalkers de coste 3 Luego tenemos en Planeswalker de coste 4 Karn, el gran creador Primera habilidad, que siempre se olvida las habilidades activadas de los artefactos que controlan tus oponentes no pueden activarse, o sea, el oponente no puede activar artefactos ¿vale? No puede activar sus habilidades y además, la segunda bueno, ya los costes, o sea, el, perdón la lealtad, el más uno dice, hasta tu próximo turno, hasta un artefacto objetivo que no se criatura, se convierte en una criatura artefacto con fuerza y resistencia iguales a su coste pero eso no es lo importante, lo importante es el menos 2 que te permite buscarte cartas del banquillo ¿vale? El menos 2 es, puedes elegir una carta de artefacto de fuera del juego o del exilio de la cual eres propietario mostrarla y ponerla en tu mano la idea de este Karn es que es un busca respuestas en el banquillo tenemos 15 artefactos 15 artefactos, ¿vale? De todo tipo así que lo único que tenéis que hacer es echar mano del banquillo buscar las cartas que os interesen y en función de cómo esté la partida, pues jugarlas por cierto, creo que le cambié una carta al banquillo creo que metí yo el golem de meteoro creo que metí la estatua del dios faraón el golem de meteoro y el parelio los metí yo en el banquillo porque estuve haciendo pruebas con el mazo en un día que estuvimos jugándolo en directo y tal y metí estas 3 cartas porque me parecieron buenas en el banquillo ¿de acuerdo? pero las demás cartas, creo que la jaula del capatumba creo que también la metí yo, puede ser esperamos, el banquillo no va a cambiar mucho respecto al de Claudia ya digo, es que no recuerdo a mí como era el banquillo de Claudia os dejaré este mazo tal cual lo tenéis ahora mismo en pantalla en la descripción del vídeo, ¿vale? para que lo podáis exportar a Magic Carne y probar esperamos que no cambia en nada, el mazo entero lo he dejado tal cual no lo he tocado, lo único que he cambiado ya digo que es un poco quizás estas cartas del banquillo y no sé si toqué quizás alguna tierra pero nada relevante, ya digo el bloque central del mazo, todo esto es tal cual me lo mandó ella y no lo he querido modificar en nada salvo que ya digo, estuvimos jugándolo en directo hice un par de retoques, un par de ajustes al banquillo y a lo mejor a las tierras, ya digo pero muy poquita cosa, nada que lo cambie banquillo, pues cosas contra cementerios cosas contra, para ganar vidas y contra cosas con antimaleficio más cosas contra cementerio contra criaturas pequeñas contra planes walkers habilidades, hornos, etcétera, etcétera linterna cromática y ciudadela de Nicol Bolas es otro pequeño combo que lleva el mazo no os he comentado el combo del mazo pero este es otro pequeño combo que tiene con la linterna cromática puedes jugar ciudadela de Nicol Bolas y empezar a jugar miles de permanentes del top de tu mazo, ¿no? y ya digo, esto igual son tres cositas que metí yo un poco aparte vale, volviendo al tema del mazo ¿cuál es el combo del cual os estaba hablando? pues muy sencillo reglada de las alas con visitación divina reglada de las alas dice que siempre que un ángel que controles muera pones un 1-1 pero ¿qué es lo que pasa? que si tienes visitación divina ese 1-1 será un 4-4 ángel así que siempre que muere un ángel pones un token 1-1 y ese token 1 es un ángel así que en ese momento a partir de ese momento tus ángeles se vuelven inmortales siempre que muere un ángel pones otro ángel en juego, ¿vale? es la combinación de dos cartas no es que tengas infinitos ángeles en juego sino que los que tengas se vuelven como inmortales como que siempre vuelven se rehacen después de morir 4-4 vuela y además vigilancia con la visitación divina es vigilancia así que eso es lo que nos aporta el combito de prelada de las alas con visitación divina que mola bastante además que siempre que entra un ángel en juego bajo tu control ganas 4 vidas, ¿vale? prelada de las alas es una carta que aquí en el canal la hemos intentado explotar en varias ocasiones pero no hemos tenido mucha suerte con ella a ver si hoy sale nacimiento de Melendi bueno, es una buena carta ventaja de cartas primero te busca la denula luego pon un token 0-4 token 0-4 que con visitación divina es un ángel 4-4 vuela vigilancia ganas vidas contra mazos agro es fundamental este nacimiento de Melendi por lo del bloqueador que pone y por las vidas que ganas vale, ¿qué más? removal removal pues los 4 obligatorios rasgar al 0 tienes que deshacerte de las amenazas del rival y además no solo eso lleva también 2 barrios temporales o sea será por removal el mazo lleva mucho removal yo quizás los 2 barrios temporales los cambiaría por luz de destierro ¿de acuerdo? por tener un removal más barato y algo que sea más pronto que entre más pronto en la partida o incluso ya sin apuras te puedes meter un par de féretros de cristal de base que tampoco pasa nada o algo así las obligatorias también el expediente a la muerte 3 copias de ellas una ventaja de cartas muy buena todo lo que hace cada turno es bueno primero exilio en permanente de costa 3 o más luego le cuestan 2 más a tus oponentes jugar hechizos que no sean de criatura y luego recuperas un planeswalker o criatura criaturas no llamamos ninguna sí, sí llamamos las planadas pero vamos normalmente vas a querer recuperar un buen planeswalker de estos que tienes por aquí ¿no? con el expediente a la muerte en el tercer capítulo y por último un par de copias de Ugin el inefable que es un planeswalker que no he comentado antes se me ha olvidado porque es coste 6 lo he dejado para el final y bueno pues simplemente es muy buen planeswalker ¿qué otro planeswalker hay? que sea azul blanco que sea mejor que los que ya llevamos Ugin ¿no? entonces por eso lleva su Ugin bueno como os decía antes debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo exportable a Magicalena tal cual lo tengo yo ahora mismo ya digo pido disculpas por haber hecho esas pequeñas modificaciones pero ya digo son modificaciones muy superficiales a un poquito quizás un par de tierras que haya tocado y un par de cartas de banquillo un poco por amoldarlo más a lo que me estaba encontrando en el metajuego ¿no? también tened en cuenta que a lo mejor desde que Claudia me mandó el mazo hasta que yo lo juego ha pasado un tiempo el metajuego puede haber cambiado un poquito y entonces es más adecuado lo que yo he metido básicamente nada relevante lo que es el bloque central todos los planeswalkers el combo de los ángeles todo eso lo dejamos tal cual un mazo que me gusta mucho la idea y para que os animéis a jugar control que mucha gente le tiene un poco de tirria a los mazos de control tampoco son tan malos o sea es decir no nos van a hacer nada malo ¿vale? podéis jugarlos e intentar disfrutarlos alguna vez estoy seguro de que alguno de esos que aborrece los mazos de control luego los juega y los disfruta esa gente dice ay es que Teferi me da mucho asco luego hace su Teferi y empieza a robar cartas con el Teferi y lo empieza a disfrutar ¿no? bueno vamos a ver que tal se nos da la partida de momento vemos una tierra boros y por cierto tenemos tres planeswalkers de coste 3 y otro de coste 4 lo voy a tirar para abajo no sé si nos ha saludado ha puesto hola puede ser ¿verdad? no sé si ha puesto hola o buena partida no me estaba fijando porque me estaba fijando en lo del templo y el adivinar o sea tenemos cuatro planeswalkers en mano no necesitamos tantos ¿qué he hecho? por cierto le he tirado para abajo ¿verdad? que era así el carne el carne de hecho ay es una boros de caballeros parece hasta que juego una mana negro el siguiente turno para que no sea boros pero de momento parece boros vale aquí tenemos una ventaja muy grande que es el rasgar el cielo contra los mazos agro ya sabéis lo injusto que es ¿no? y es por eso que mucha gente que juega agro no, pues es Mardu posiblemente porque si no puede que no sea Mardu y llevas a tierra porque le apetece pero yo creo que el ya no va a jugar más criaturas debe subir la mano el veterano inspirador o le subimos al caballero venerable para que sea más fácil que juegue dos criaturas el siguiente turno debe subir el caballero venerable a la mano él va a atacar ante Feri mira nos hemos robado otro removal así que tenemos dos removal seguidos así que un mazo de criaturas lo va a tener muy difícil para remontar esa partida no me importa perder un Teferi en un momento de estos en los que básicamente pues ganas tiempo que aquí ya ves nos ha puesto una ira muy buena en mesa sería muy raro que con un mana blanco o rojo pudiese pudiese eliminar el efecto de este rasgar del cielo de alguna manera nos falta la quinta tierra aún no, ¿qué he hecho? he misclickeado quería jugar el rasgar del cielo genial he misclickeado pensaba que estaba pinchando el regal no me he fijado bueno nos matará la Sahili por tanto no ha pasado le he dicho a Sahili que le den morcillo a Sahili ¿nos mata? 8, 11, 13, 14 creo que no creo que nos quedamos a dos o tres vidas ay madre mía vaya comienzo de vídeo como la hemos liado a ver si juega otro caballero más no, ya no juega más caballeros qué lástima vamos a jugar obviamente lo único que podemos jugar que es el rasgar del cielo el token que ponemos con Sahili se muere y bueno si tiene alguna chispa en mano o algún bicho con prisa puede tener con un Tajik por ejemplo o algo así pues nos mata pero bueno vamos a ver ay qué partida más tonta bueno perdóname que esta partida no cuente ¿vale? esta partida la íbamos a ganar 100% seguro si no hubiese misclickado ahí y tirado la carta que no era vale no pasa nada venga jugamos otra partida afortunadamente creo que no nos ha costado no nos van a cobrar una multa de un millón de euros por el misclick ni nos van a pegar un tiro así que no lo toméis a la tremenda no pasa nada hay gente que se toma muy mal el Magic hay gente que uff me imagino que lo sabéis ¿verdad? si habéis ido alguna vez a un torneo presencial esos jugadores desagradables que te encuentras con ellos que que pegan puñetazos en la mesa cuando pierden o que se enfadan con el rival cuando les gana pues así muy desagradable no seáis así sed gente normal que no se tomen tan a mal las cosas ¿no? obviamente no salimos yo no salgo nunca en este juego no sé por qué esta mano uff vamos a hacer mulligan de muchos costes altos y y no veía muy clara la estrategia voy a quitarme la perlada de las alas yo creo turno 2 turno 3 turno 4 llevamos 4 perladas de las alas que tampoco tienen una función muy específica salvo bueno contra mazos agro si es un mazo agro el del rival poder bloquear también es tan bien es un 1-4-2 lo voy a dejar arriba esta vez después de ver lo que él ha jugado es que es por eso esa la infor... ah pues no azul blanco es de control un aforo es de control probablemente no nos sirve de mucho la perlada de las alas o sea que va a hacer atacar de uno en uno juguemos nacimiento de melendi obtengamos ventaja de cartas ahora y ya más adelante veremos si jugamos la perlada de las alas o no a ver si entra el teferi el teferi podría ser importante en esta partida bueno y el carantamín podría ser muy importante lo que no sé es que me buscaría contra una azul blanca de control nos hace mucho daño Narset mucho mucho vamos a jugar la perlada y tiene un veto de dovin a ver la ventaja nada vamos a hacer teferi visto que ya tiene un counter en mano que además es un veto de dovin vamos a hacer aquí un más uno y bueno Narset se quedará viva un par de turnos más no podremos robar cartas extra pero si podemos buscarlas con el carn carn también es bueno contra él contra la azul blanca de control lo que no sé es que nos vamos a buscar vale nacimiento de merendi veto de dovin el veto de dovin no le sirve para nada este teferi le hace más daño a él que esa ganarset a nosotros creo ya veréis el carn ahora juega su propio teferi nos subirá la mano el muro supongo si es que nos sube a lo cual a lo mejor simplemente roba hace el más uno vale o sea que ya no podemos jugar instantáneos básicamente eso es lo que significa esto más uno otra vez jugamos el carn y ahora lo que tenemos que pensar es que carta de nuestro banquillo puede ser buena contra él el pan de lío lanza sombría el féretro estatua el catalejo podría ser bueno pero también nos fastidia a nosotros así que no no me lo quiero plantear demasiado pues no tenemos nada bueno contra él ahora mismo quizás por los cambios que yo he hecho debo reconocerlo se tripula por 4 es que esta carta no sé ni por qué la metimos la metimos un poco por los loles y no tiene mucha utilidad el catalejo con teferi nos fastidia nuestro propio teferi quizás de las cartas de aquí la mejor sea o el meteoro o la linterna cromática vamos a por la linterna cromática y el siguiente turno buscamos la ciudadela ni colboras a lo mejor podríamos liársela con ese combo linterna cromática más ciudadela ni colboras dado que no puede contrarrestar porque tenemos un teferi y a partir de ahí podemos robar y jugar muchas cartas por turno y liarla bastante él sí puede robar carta extra con su teferi está leyéndolo porque es una carta que se juega muy poquito el carn al menos en estándar se ve muy poquito y se ve que se resalta la carta porque la está leyendo nuestro rival un poco para ver qué es lo que hace nos va a subir al muro para robar carta ahora que lo pienso ahora que lo pienso además también podemos encontrar el combo con planada de las alas y el aura uff otro teferi qué mal hemos robado muchos teferis muchos más de los que necesitamos obviamente ahora es cuando pillamos en la ciudadela ni colboras jugamos linterna cromática jugamos pegada de las alas para tener un permanente en mesa más y tierra y más uno tiene tres de devoción ojo el oponente bueno va a perder uno de devoción en el siguiente turno cuando se vaya al nacimiento de merendi y llega su sexto maná lo cual significa que puede jugarnos perfectamente ahora una surcadora de sueños que sí que sería un problema pero nos la hemos liado mutuamente él a mí y yo a él con los blinks walkers los nuestros y los suyos nos han fastidiado bastante el teferi al menos aunque no robemos la carta puede hacer el menos tres igualmente y subir un permanente a la mano podemos subir a este helio por ejemplo si se nos pone complicada la cosa no está usando de momento la zona de explosión de otra manera su zona de explosión buena sería a coste tres para rompernos la linterna cromática un poco de teferi me va a subir la linterna a la mano supongo parece la jugada inteligente correcto pero es ganar tiempo al final acabaremos volviendo a lo mismo aquí puede poner tokens también puede ser un pequeño problema pues no tenemos más opción aquí una pena por cierto porque el 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 convierte criaturas en hasta tu próximo turno hasta un artefacto objetivo que no sea criatura se convierte en una criatura artefacto puede hacer el más uno pero no voy a hacer el objetivo a la linterna cromática tiene mareo no puede atacar así que simplemente hacemos el más uno para hacerlo crecer y podremos robar más cartas podremos coger más cartas del banquete en el futuro pues nada pasamos turno podríamos subirle a la mano el muro ahora que lo pienso y atacar con la perda de las alas y matarle el teferi o la narset habría sido inteligente eso seguramente a lo mejor lo hacemos ahora el siguiente turno total que hacemos con un teferi con ocho contadoras tendría que haberlo hecho no me da cuenta ahora ya puede poner token sumo uno y empezar a bloquear vaya partida creo que va a ser un vídeo de una partida ahí está suscadora problemas pero mira lo que tenemos tenemos el barrido temporal ni siquiera perdemos carta hacemos otro más uno hacemos barrido temporal subiéndonos la perda de las alas a la mano aquí le crujimos bastante y ahora si vamos a convertir la tierra la criatura perdón la linterna cromática en un 3-3 y le matamos ¿qué le matamos? narset o el teferi yo creo que la narset es mejor pero le voy a matar el teferi que aguanta dos esta aguanta solamente uno todo el rato y podemos rejugar la playa de las alas y volver a atacar de uno el siguiente turno es narset ojo que si ganamos la partida con esta combinación de cartas va a ser una risión esto o sea a ver qué tiene ahora sí que está muy tentado subir esto a tres contadores y petar los permanentes de coste 3 nos rompe la linterna y nos rompe el teferi esto no lo rompe pero si rompe su propulba otro remove al masivo o sea otra surcadora necesitamos otro remove al masivo lo malo es que tiene su habilidad bueno no pasa nada tenemos en el banquillo algo contra esto ahora lo miramos vamos a ver qué encontramos con la ciudad de la Nicol Bolas antes de nada ahí está uy podemos pagar cuatro vidas para matar todo es que tenemos muchas vidas no nos importa ay que buen robo esto ya cuesta seis pero él no nos va a hacer mucho daño yo creo le podemos destruir la Narset pero no hace falta guau fiesta de la espuma voy a hacer el más uno para buena partida efectivamente guau que pasada de mazo vamos a ganar de esta manera en serio que bueno contra un mazo de control bueno es un Azorius de control mazo tier tier 1 del formato que genialidad de mazo enhorabuena claudio lo que te has montado es que es un mazo tier 1 yo creo que ya no nos puede remontar esto tenemos tres planeswalkers buenos en mesa un Azor por no pasa nada la matamos ahora con respecto entre la muerte ha sido el Teferi realmente el que nos ha dado la partida a ver que encuentra él por cierto la habilidad del convertirlo en Teferi es hasta tu siguiente turno no puedo verlo aquí es hasta tu siguiente turno ¿verdad? hasta tu próximo turno efectivamente no me había fijado pensé que era el típico hasta final de turno que es lo más habitual hasta tu siguiente turno es una habilidad mucho menos típica en Magic ¿no? vale vamos a ver está pensándolo o sea que le han salido cosas útiles cosas buenas de todas maneras no sé qué Azorius porque un Azorius de control decide llevar Elioth no parece tener demasiado sentido mira no buena carta él es preferencia a la muerte le puedo dar un poquito de virilla esperamos muy puntual ¿no? nos mata ese Eugin no pasa nada tranquilos no quiero jugar otro de esos vamos a hacer el menos 2 a ver qué encontramos el parelio ahí es cuando el parelio mola madre mía tenemos aquí mil opciones distintas podemos hacer lo que queramos realmente podemos hacer la estatua puede molar bastante también venga va vamos a pillar la estatua esta y la jugamos y hacemos menos 3 ¿a qué? nada nada y vamos a pagar 2 vidas nos da un poco igual jugamos esa Narset y activamos la Narset y así nos quitamos de en medio el Karn que no quiero no lo quiero el esperanza de la muerte otro Karn y el resagra del cielo venga pues el esperanza de la muerte que parece buena carta y esta de aquí la jugamos desde el top y yo creo que ya no vamos a jugar más cartas del top ah bueno espérate que al barajar otra vez de buscar tierra ya hemos jugado tierra vamos a hacer más uno simplemente venga le matamos esa Narset de ahí por cierto tenemos 10 permanentes que no son tierra así que en cualquier momento buena partida si quieres conceder ya tiene ah bueno va a recuperar una surcadora de sueños si nosotros queremos porque le podemos quitar este esperanza de la muerte de juego y ya está le cuesta dos más jugarechitos esto es muy gracioso esta carta no es que sea la mejor carta del mundo pero es graciosa le voy a hacer seguramente el esperanza de la muerte al suyo para que no pueda recuperar nada porque recuperaría la surcadora de sueños y sería otra vez un problema supongo aunque podríamos buscarnos lo de que le quita antimaleficio con el Karn la espada la espada no la lanza no recuerdo como se llama vale destruidos permanentes ah no sube a 4 a 4 ¿sabéis que esto se convierte en un 6-6? esto también se convierte en un 6-6 vale dejamos muy cerca de la muerte podemos hacer aquí el menos 3 simplemente para robar carta no le subimos nada a la mano vamos a hacer aquí la habilidad de Narset igual para jugar una Sajili por ejemplo nos la quedamos en mano quiero decir no nos vamos a complicar la vida como digo vamos a a cargarnos ese L's esperanza de la muerte y ya está nos hemos quedado ahí le caen 11 de vida por cierto podemos ya matarle con esto en cuanto le queden 10 porque tiene un al final sacrificas 10 permanentes y le haces perder vidas a ver si nos deja hacerlo a ver si no concede antes quiero decir pues al final va a ser un video de estos de una partida pero una partida muy guapa muy buena no sé por qué te va los Elliot no he visto parece un Azorius de control normal y corriente pero con Elliot que no viene muy al caso no tiene mucho sentido ese Elliot a lo mejor lleva una copia random de Elliot para los tokens para para la surcadora o algo quizás hombre a ver con Nacimiento de Melendi pones un token en 0-4 le puedes poner contadores más 1-1 anda tira un rasgar el cielo vale pues no podemos hacer nada aún así le matamos igualmente a ver podríamos haber sacrificado 10 permanentes en respuesta nos quedan 8 vidas por cierto pero no importa demasiado podemos atacarle de 6 podemos atacarle de 3 mira vamos a hacerlo atacamos de 3 y ahora simplemente tenemos que jugar 10 permanentes por ejemplo yo creo que lo suyo sería jugar tierra sahili desde la mano fijaos que aquí ya ganamos tantas vidas que nos da igual y ya pues jugar permanentes sin más menos 3 robamos otra carta por ejemplo vale hombre jugamos el carn si lo jugamos ganamos vidillas nos quedamos con él activamos su habilidad del menos 2 y buscamos por ejemplo la que queráis lo que decía venga pues una linterna cromática cualquiera la jugamos hemos llevado 10 permanentes no no 3 y 2 5 y 5 10 si tenemos 10 permanentes ah no tenemos 8 no se contar 9 10 ah vale vale no había clicado bien empezamos a perder 10 vidas y pierde o sea que hemos ganado con la con la ciudad de nico que vas haciendo de perder 10 vidas wow que mazo más guapo que divertido y que bueno no al final me ha molado mucho la cantidad de alternativas o sea la cantidad de alternativas que tienes lo hace un mazo distinto en cada momento de la partida podríamos saber si hay un camino distinto y te puedes montar el banquillo un poco a tu gusto ya digo que yo he tocado cosas del banquillo y lo he hecho un poco más a mi gusto un poco más adaptado he comprado 3 o 4 cartas nada más pero seguro que como creo que lo tenía habríamos podido seguir otro camino también interesante bueno aunque en cualquier caso un mazo muy recomendado muy bueno enhorabuena me ha gustado muchísimo muy divertido espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego